La banda de rock valenciana ha anunciado en un comunicado oficial su retirada temporal en 2014. Eso sí, antes tienen una cita con su público en el Festival de Viña Rock y además ofrecerán un par de conciertos en acústico el año que viene en el marco de la minigira Seguiremos. La banda se marcha tras 20 años en escena y 7 álbumes. Durante todo este tiempo la formación reconoce que ha vivido muchos momentos de alegría, emoción, viajes, canciones y sueños. Tampoco se han querido olvidar de sus seguidores, a quienes han agradecido su apoyo a lo largo de todos estos años. A mediados de los 90 un grupo de amigos del instituto pusieron en marcha este proyecto y poco a poco fueron creando su propia identidad, en parte por las letras cargadas de mensaje y en parte por la música, en la que fusionaron estilos como el rock con los instrumentos tradicionales valencianos. Luego vinieron los años de éxito, el reconocimiento del público nacional y las giras en el extranjero. Sus integrantes reconocen que la decisión de este parón estaba tomada desde hace tiempo y tras la emisión del comunicado oficial no han tardado en conocerse las reacciones. En apenas unas horas el grupo se ha convertido en trending topic en Twitter y los medios especializados en música anunciaban la decisión del grupo. Sus seguidores todavía tienen una oportunidad más de verles en directo antes de este parón que solo el tiempo dirá si es definitivo o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!